16 pasos para la prevención y respuesta al cáncer. El cáncer nos afectará a la mayoría de nosotros al menos una vez en la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, con más de 10 millones de muertes relacionadas con el cáncer en 2020. Para un problema que provoca muertes es importante que tomemos medidas para mitigar nuestra susceptibilidad a diferentes tipos de cáncer. Yo siempre digo, escuche pero examine toda la información. En general, si los pasos mejoran su salud diaria, implementarlos es probablemente una decisión acertada. Pero tenga en cuenta que siempre puede implementar acciones a su manera, personalizadas y específicas para usted y su vida. Asegúrese de consultar con sus profesionales médicos sobre la siguiente investigación. La prevención es clave. Al menos el 42% de los cánceres recién diagnosticados en los E.E.U. son potencialmente prevenibles. 2. Asegúrese de hacer su debida diligencia para tomar acciones preventivas. Estos son los pasos que debe implementar para mitigar su susceptibilidad al cáncer o ayudarlo a combatir el cáncer durante los momentos en que lo padece. Prevención. Dejar de fumar cigarrillos, vapear y consumir drogas como el tabaco. El tabaco es una de las principales causas de cáncer. 2. Mantener una dieta sana y equilibrada. Consuma una variedad de alimentos ricos en antioxidantes que combatan los radicales libres en su cuerpo. Estos radicales libres son inestables y provocan mutaciones que pueden ser cancerosas. Por ejemplo, para protegerse contra el cáncer, pruebe con antioxidantes obtenidos de la dieta, entre ellos la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides y muchos otros 6. A. Los arándanos, las frambuesas, las fresas y las moras son ricos en antioxidantes llamados antocianinas para reducir la inflamación y el daño del ADN. B. El brócoli y la coliflor, las coles de Bruselas y la col rizada contienen glucosinolatos que se convierten en isotiocianatos para obtener beneficios contra el cáncer. C. El té verde contiene antioxidantes llamados catequinas que inhiben el crecimiento de células cancerosas. Mi y la cúrcuma contiene curcumina que tiene beneficios antiinflamatorios y antioxidantes. F. Las naranjas, los limones, las limas y los pomelos son ricos en vitamina C, que es un antioxidante que protege contra el daño celular y estimula el sistema inmunológico. Gramo. Las almendras, nueces y nueces son ricas en antioxidantes y grasas saludables que reducen la inflamación y el riesgo de cáncer. H. El chocolate amargo contiene antioxidantes llamados flavonoides, que reducen la inflamación y protegen contra el daño celular. Para mantener una dieta sana y equilibrada, asegúrese de consumir una variedad de frutas, verduras y proteínas magras. 3. Haga ejercicio con regularidad y mantenga un peso saludable. 4. Mejora tu estilo de vida. A. Viva una vida con alimentos, bebidas y ejercicios saludables. B. Consumir multivitaminas. La marca Nature's Bounty es mi favorita por la calidad, la cantidad de vitaminas que contiene y la falta de toxinas. C. Reduzca las toxinas y carcinógenos en los productos de su hogar. D. Reduzca las toxinas, los carcinógenos y la radiación en su entorno. Esto incluye productos químicos tóxicos, contaminación del aire, humo de segunda mano, asbesto, arsénico en el agua potable, pesticidas en los alimentos, etc. Mi. Reduzca la exposición al sol y use protector solar SPF 45+. F. Tomar medidas contra la obesidad. Gramo. Tomar medidas contra la diabetes. H. Sea consciente de las irregularidades y los dolores anormales. Y. Hágase chequeos médicos regulares y exámenes de detección de cáncer. La detección temprana mejora la respuesta y salva vidas. Asegúrese de ser proactivo para descubrir cánceres y otros problemas médicos lo antes posible. 5. Considere la posibilidad de vacunas contra el cáncer para estimular la CTL-1. A. Vacuna contra el VPH y otras vacunas. 4. Respuesta. 6. Programe citas de forma proactiva con antelación y frecuencia. 7. Consulte con su profesional médico para tomar biopsias, diagnosticar y evaluar su situación para obtener una respuesta adecuada. 8. Obtenga una segunda opinión porque los falsos positivos o negativos pueden afectarle gravemente. 9. Busque información sobre las opciones de tratamiento para su diagnóstico, que incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia. 10. Elementar tratamientos medicinales de quimioprevención para responder a condiciones precancerosas. 5. 11. Infórmese e investigue sus opciones para diferentes médicos e instalaciones de atención. Siempre es importante que compruebe la experiencia y la capacidad de su proveedor médico para lograr los resultados exitosos que busca. Si su médico no tiene estadísticas altas para los resultados que busca, entonces probablemente pueda encontrar un mejor proveedor que le brinde atención. De manera similar, el precio varía según el médico, así que busca el mejor para ti. 12. Asegúrese de que su tratamiento y atención sean personalizados para usted. 13. Participe en fisioterapia para desarrollar su fuerza, flexibilidad y funciones corporales posteriores al tratamiento. 14. Desarrolla tus recursos y tu red social. Al aumentar sus recursos y su red social, es más probable que mejore sus resultados. Cuanto más informado esté, mejor podrá responder a las situaciones que surjan en la vida. 15. Busque asesoramiento o grupos de apoyo que le ayuden a superar todo. 16. Asista a citas de seguimiento posteriores a la atención para comprobar y controlar los efectos secundarios o la recurrencia del cáncer después del tratamiento. La prevención es rentable y puede repercutir positivamente en las desigualdades socioeconómicas. 1. Todos deberíamos investigar y compartir información porque estos problemas médicos graves se previenen de forma más eficaz, cuando se sabe qué hacer y qué medidas se pueden tomar. Haga clic en las imágenes para ver más vídeos para mejorar su salud y vivir más tiempo. Básicamente permite que todos mejoremos nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Los veo pronto. Gracias por suscribirte y apoyarme para poder crear más contenido para todos ustedes. Siéntete libre de acelerar los vídeos si quieres aprender a una velocidad muy rápida. Personalmente acelero los vídeos de YouTube a una velocidad de 1,5 a 1,75 porque aprendo más rápido. Disfrutar.